Gane rapidito, duerma tranquilito. Tres, tercera balota de la noche es la número, cinco y cuarta balota para conocer el Chontico Noche es la número, nueve, noventa y tres, cincuenta y nueve es el Chontico Noche para hoy. Miércoles 15 de noviembre del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso.